¡Vamos a recibirlo con muchos aplausos directamente de New York! ¡Aquí está Weiner Gorbea para que vea! ¡Aquí está Weiner Gorbea! ¡Aquí está Weiner Gorbea para que vea! 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 ¡Estamos en salsa esta noche para gozar! ¡Aquí está Weiner Gorbea para que vea! 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 Para formar este combo se usaron método raro ¡Aquí está Weiner Gorbea para que vea! 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 Todo quedó eliminado, las maracas, las tachuelas, huido de plomo pero quedaron martillo y clavo, clavo y martillo, martillo y clavo. Clavo y martillo, martillo y clavo, clavo y martillo. Clavo y martillo, martillo y clavo. Oye mi ritmo, que bueno está, clavo y martillo, martillo y clavo. Que mi martillo te digo para gozar, clavo y martillo, martillo y clavo. Pruébame ahora y tú verás, clavo y martillo, martillo y clavo. Sencillo es sin igual, clavo y martillo, martillo y clavo. Agita la campana que voy yo a gozar, clavo y martillo, martillo y clavo. Y con tu maraca yo voy a cocinar, clavo y martillo, martillo y clavo. Oye que rico, mira verás, clavo y martillo, martillo y clavo. Que rico es sin igual. Y con tu maraca yo voy a cocinar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una melodía que sale del corazón para todo el mundo presente, escuche el señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.